Ayer por la tarde, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reportó el hallazgo de un supuesto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, concretamente en lo que queda del volcán Jaltepec. En un video difundido en redes sociales, señaló que también encontraron restos humanos credenciales de lector de mujeres y libretas de menores de edad. Y este miércoles, tras esta denuncia en redes sociales, elementos especializados de la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México ya realizan investigaciones en el sitio del hallazgo, justamente. Esto con el fin de determinar si hay restos humanos, como había informado Cecilia Flores del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Los funcionarios confirmaron que la mujer y el menor de edad, cuyas identificaciones se encontraron en el lugar, fueron localizados sanos y salvos. Como parte del protocolo de actuación, se desplazaron a los domicilios marcados en dos identificaciones localizadas en el paraje de referencia. En ambos casos, fue posible confirmar que las personas titulares de dichas identificaciones se encuentran vivas y gozan de buena salud. Laura N., como ya manifestó el fiscal, manifestó que había perdido su credencial producto de un rojo. En el segundo caso, hace escasa una hora, se localizó presencialmente con vida sano y salvo al menor Álvaro N. Los familiares manifestaron que tanto el cuaderno como la credencial perteneciente al ciclo escolar anterior habían sido desechados.